El Cielo de la Máscota Inicia los caras Algo se metió, algo se metió No les digo por dónde A ver hagas por allá que la mascota La mascota La mascota o la más larga Melón Pinche bros Willys Cómo los ves, cómo los ven Chupándolo ¿Sabes que tenía? Un hermano Vegetariano ¿Vegetariano? El que cantaba Y le hizo sus temas Le hizo este tema musical No seas malo Brocoli 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 Oye, a propósito, ¿cómo va la guerra? ¿Cuál guerra? ¿Y la guerra? ¿Los Curienius? No, está bastante interesante Hablando de caratazos Y ya se los están empezando a dar Entre el maestro Daimon Moon Y Juan Manuel López Delgado De la Federación Mexicana Hablando de Taekwondo Yo siempre voy a decir Hay que darle caratazos A los maestros paxones Yo estoy de acuerdo ¿Sabes? ¿Pero con limón? Pues no estoy tan de acuerdo Pero sí Un punto medio Un punto medio Un punto medio No, si pasa, si pasa todavía Si, si, si La medida es aquí nada más A ver usted señor Está bien, está bien Una pancita de agosto Hay la pan Hay panza de lavadero Panza de lavadora No, esa es la distinción Que había que hacer Y además por kilos ¿Cuántos kilos te echas? De Roma a diario No quiero que te eche wey Tú sabes que es un mandilón igual Si, si Está bueno Si Llegan ahí unos Inquietantes a la redacción Si, puta no En ese sentido Entonces Héctor Tú has de saber mucho más de eso Bueno, a mí me han platicado Yo ya he dejado eso Hace mucho tiempo Pero... Si, si, si Bueno Y regresando a los cabatazos De la Kukiwon 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 Mira, yo me inclino Por el lado del poder Espérame Es institucional Es decir, le va al regalo Espérame, espérame, espérame ¿Qué chingados es el Kukiwon? Kukiwon es el máximo Acuérdate que hay un montón de pendejas que lo saben Bueno Kukiwon Vamos a hablar de auditorio Para pronto sería el máximo organismo certificador de grados Que además es ¿De qué? ¿De qué? De taekwondo Que es además Es además donde son los programas de entrenamiento a nivel mundial de taekwondo El deporte que les ha pasado a ustedes ¡Ay! ¿Qué es eso? Te lo he preguntado para ver si sería, ¿eh? Es algo así como el Vaticano del taekwondo en términos oficiales Oye, ¿y quién sería el papa? ¿Y quién sería el papa? El papa sería... Es una... Norberto Rivera Bueno, no, no, una madre no sería ¿No quiere ser Norberto Rivera? Sí, exactamente Es el consulado del taekwondo en México ¿Y el otro? ¿Quién quiere ser el padre? No, no, ese que es el papa Ese es el padre Maciel No Maciel, ¿verdad? No Maciel, ¿verdad? No Maciel, ¿verdad? Corte, corte, corte Corte, corte, corte ¡Mirad! ¡Hacintosh! Oye, si oye algo así como... De la época de la revolución Ándale, ahora sí lo hagamos la bandera, a ver nomás Oye, para ese grande sí lo vamos a ocupar Vente, Hacintosh ¡Hacintosh Ese, pero para él también sí es de mi medida canteca No, te pongo bien a mí ¡Ay! ¡Está durito! ¡Hacintosh Hacías que nunca se le hizo bullying ¡Hacintosh 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 Es mucho raro eso! Oye, 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 oye Te voy a poner, a ver, a ver que... Me estábamos haciendo bullying a este wey Voy a subir unas fotos en el video De por qué... En el... Actos marciales mixtas ya se perdieron todo el pinche respeto ¿Por qué? No, pues te voy a decir a las fotos al rato Por cierto, ¿vieron a Honda? ¿Vieron la pelea? ¡Ah! ¡Qué buena Honda! Este fin de semana ¡Qué bárbara! No le veo rival a esa chava No, no, no Además es que le paga en 12 segundos En una... En un animal, sí Pero además de guapa, ruda O sea, tiene todo... A mí ahora no me puedo rendir Yo quisiera 30 minutos a ver si me rinde Con eso me conformo Y me rindo, no importa Me doy por rendido No, Corona Está haciendo historia Sí Es una chica que además Muy joven Muy inteligente para pelear Muy inteligente Tiene detrás de ella un equipo De mercadotecnia muy bueno En el sentido de que está manejando una carrera impresionante Ya está en películas Ya la vieron en la película de The Rush Ahí sale, exactamente Es un cambio buenísimo Y también Pues ya está en portadas de las mejores revistas mundiales también En los indestructibles Ahí fue eso Y Katana no está No, Katana viene pronto Y viene una versión solo para adultos Por primera vez se va a embolsar O se va a meter en un condón la edición de Katana Ahora vas a sacar técnicas de MMA Sí, sí, sí De locas Sí, nada ¿Sí? Sí Uy, qué manera no va nada ¿Qué manera de rendir? Es una solución Gamefighter Oh Ya está Ahí está Ya existe No, hombre No es cierto Y yo te voy a enseñar No Van a aparecer en el video las fotos Oye El logotipo ¿De gay? Y las técnicas ¿Entre gays? ¿En serio? No, pues el que se deje, Carlos Si te agarran Y te miras Sí, güey Este, yo no recomendaría la academia Pero usted si usted Si va Si está Bien interesado Pues vaya Su solicitud Responde 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 Mira grab guitarrit Yo no le dije Que Yo no le dije Espor a las amistades Eh Taz Yo se puso Hunter Gacito Si se puso Taz, güey Por eso Ahí dije Taz No, por eso estoy hablando Allezito ¿Taz bien? Está bien Yo me contijo Ze Q crashito Shacky No, no, recién lo específico para hacer. Dice que para... Te va a dar un mejor volante. Alguien te va a dar un buen ejemplo. Que pacho, que pacho, que pacho, que pacho. Tranquila, no me entraste a tu hijo. Ya le estás cambiando el pañal. Oye, sí, ya se le probó. No, 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 la cinta, la cinta. Por cierto, ¿tiene buen nudo? Sí, trae buen nudo, mira. Es que está flaco este cabrón. Pero hoy no come. No está panzón. Como otros. Pinches maestros panzones, sean ejemplos, cabrones. ¡Arriba las pantanas, las pantanas, arriba! ¡Golpenme! Más alto, más alto. Así, así, así. Así es la técnica. ¿Tú qué traes con los maestros panzones? Se alimentan bien. Estando bien alimentados, van a dar una buena clase, van a aguantar. Van a tener más desarrollo para... Quiere decir que pese a todo... Cállate, güey. Está pensando... Uh, están unos tacos de su aperro, ahorita saliendo. Aquí saliendo, aquí enfrente, aquí enfrente. Se pone... ¿Por qué crees que pasan los alucos los alucos? ¡Ya cállate, güey! Porque le llevan la tortita. Y le invitan a los tacos. No, pero esa es su mamá. Alguien tiene que llevar al chamaco a la escuela. No manches. ¿Tú es la mamá que le lleva? El taquito. Primero la tortita y luego el taquito. Y luego el postrecito. Si se cortaron bien. No, pero no aguanto. Bueno, queda dura. No. Que chicasito. Siéntate aquí, cabrón. Entonces, ¿tú ya viste Denturrash? ¿Ya vieron Denturrash? Sí. Está y trabaja la... O sea, tiene... Tiene todo. Yo lo he visto, güey. Yo sí trabajo. No tengo tiempo aquí. Pero fíjate que se transforma cuando pelea. O sea... De nombre. De nombre. No sé. Algunos quieren... Algunos quieren que salga con pilón ronda. Nosotros la queremos. Tal como es. Tal como es. Tal como Anno Guevano. Acuérdate que siempre hubo veces que Anno Guevano era. Si dicen... No creo. No creo. Una marezota aquí. Yo vi... Y nada, cara. No, yo traigo más. No, y si era... Se veía. Yo nunca fuiste al museo de Cerave. Estaba su... Su... Y tenía pilón. ¿Verdad? Y si te daban ganas de decir... ¿Será? ¿Verdad? ¿Verdad? Alguien tiene... Algunas esculturas en el entierro. ¿Dónde? Se acercó. Y empezó a decir... Empezó a debatir. Y dice... ¡Oy! Ya se vino, cabrón. No, que no se cojaba ya, eh. Sí, ya salió. Hablable público. ¿Cómo ve aquí a... A mis colegas? ¿Qué van? ¿Qué van a ser? 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 Así trata a los niños de pre-scolar. Exactamente. Sí. Pero ese es el cariño. Esa es la forma de hacerles... la preparación de... de una buena disciplina. Y todo eso. ¿Verdad, Ejo? Es lo que pueden aprender en las academias mundiales. Vean nomás cómo traen a ese muchacho. Y... 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 ¡Ahí te va! ¿No? Es para que te... Y a todo esto... ¿Casito qué aprende taekwondo? ¿Karate o le hace a todas las artes? Hay otro artes que se llama chingarate. Ese es el que sabe taekwondo. Este güey es experto en todo, cabrón. ¿En todo? ¿En sí? Sí. Hay unos en medio. ¡Chingate! ¡Chingate! ¡No, no! Este... Sabe... Ah, este es marcialista. Quiero que está de moda. Noveno dan en karate. Décimo dan en taekwondo. ¿Cómo se dice en kung fu? Mmm... ¿Quan? ¿Quiang en kung fu? ¿Qué más hay? ¿Eso qué hace...? ¿Nakangudo? ¿Hamudo? ¿En judo? ¿En judo? ¿En judo? ¿En judo? ¿En judo? Este güey es el papa de las artes materiales. ¿Por qué es el papa de todos? ¿Por qué es el papa de todos? Es el papa de todos. Es un chingón. ¿Cómo? Me parece. Hay unos... No sabes que entonces ya no lo reto. En este medio hay unos huelles pura papa. Hay unos huelles que dicen que son como eso. En el medio. Pues van a ser. Estamos conocemos. Hay unos que se creen ángeles y todo eso. Y tienen bigote. Y tienen bigote. Otros que dicen que vuelan como moscas. ¿No? Y cosas así. Oye, los que se desaparecen por el... ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo? Así de... A ver una desaparición. A ver una desaparición al unísono. Una. Dos. Tres. vero. No, pero ¡no! Y entonces Standing One. Es una deuda. Te la salvando. Volviendo al tema de... Contra el postrecho. ¿Cuál es su pronóstico? Cómo van a estar esos carantazos. Lo Morín. No, entonces mira. Yo la verdad . Mira. Yo desde entonces canto la de... Yo soy MARUS. No sé qué legos que hacen! Que él. No es un Chaval. Чa. el pronóstico cómo va a estar el caratazo hacia dónde va a estar pues hay algo muy importante también o sea decir que esos golpes bajos o sea en los o más abajo en las espinillas para que no ese es el efecto de un golpe en las espinillas y si no creen que pegó en otro lugar entonces con esos golpes porque estás de acuerdo que los primeros golpes bajos pero ya no hay solucionales y si trae todo un saber que se va a ver el fondo tiene las manos pequeñas yo por eso me gusta porque dicen me levantan me levantan el ánimo las tropas cubanas son los cubanos que es cuestión de tamaño no se vieron las tortas cubanas si yo también no se vieron el plátano macho esa no la voy pues me rey se va a enojar que no aprenda cosas que no hay sobre todo te digo no es escoge tus amistades así todo entonces con las cosas del poder como se están dando y con las patadas que se dan en los lugares donde más les doy pues yo creo que la cosa va a estar además de peleada así robada o sea aquí con las cuestiones de la corrupción y todo lo que se da de las bambalinas yo siento que la cosa desgraciadamente puede estar inclinándose sobre un aspecto ya sobre cuestiones de poder de magia huele feo pero no donde tú te estás imaginando pero sí en las altas esferas entonces yo admiro el trabajo de muchos admiro el trabajo del profesor Moon y eso es parte de lo que tendría yo me inclino porque podría ser más merecido un reconocimiento de ese nivel porque pues aquí nació pero igual se ha hecho muy extensivo se ha hecho a nivel mundial no tiene muchos apoyos y todo pero por otras distancias que también merecen una situación de control vamos a decir no de control pero sí de tener este todo bien manejado al margen de algo no sé voy a seguir cantibuleando porque si no no te vas a decir no sé qué opinan Casito no sé qué opinan ustedes pero aquí más que una cuestión del poder está en juego el futuro del taekwondo en el sentido de o se va a ir hacia el deportivismo absoluto o va a estar equilibrándose con una cuestión de marcialidad de historia de todo que es lo que Kukiwon es lo que está en juego o Kukiwon es absorbido por la federación mundial y sueco sería ser absorbido por la federación mexicana de taekwondo que hoy por hoy es una de las que más pesan a nivel mundial o se va a balancear la marcialidad con el deportivismo es lo que está en juego o sea con lo que está federado con la marcialidad no son sinónimos es lo que está en juego ahorita en esa lucha de poderes que tú mencionabas no sé qué opine Jacinto qué opines tú a ver mi querido yo opino Carlos qué opinas de ese deportivismo y marcialidad o solo deportivismo no ni madres el deporte a la mierda no sirve para nada porque eso es lo que le pasó al judo el judo se fue al deportivismo y valía mal el judo y valía mal el judo exactamente hay que recuperar el arte marcial ya valía mal y hacia allá va un taekwondo eso es de taekwondo eso está cuando una patada eso es lo que criticaba a ustedes les tocó un taekwondo muy diferente a la que se ve actualmente ver un tiro de ese entonces mi profesor mi profesor y el de él ajá un saludo al profesor honesto moral donde quiera que esté pues decía ¿qué es de esas mamadas de puntos? ¡rompele la madre, cabrón! ¡no te quejes! hablando de... ¡es que perdí el problema! ¡es que perdí el problema! ¡es que perdí el problema! perdiste por pendejo ¿por qué no lo boqueaste? así no, eh porque no te faltabas pues ahora dale tus cienes ¡es que no te faltaba de libros! cuando practicábamos combate hacíamos por todas las mamadas de técnica y al daba el combate libre era posible hasta que no puedo hacer más madreano y ahora ¡ah! ¡futo! mira ya está salido así 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 y has visto el drama que hacen por pelear un punto de roce apenas por tres puntos y hacen se levantan y todo y revisan este el video y de repente ¿sabes qué? si lo rozó aunque sea tantito entonces son tres puntos son tres puntos lo malo ahí en esas mamadas se pierde la marcialidad no, no solo eso lo que estás mencionando creo que hay un criterio por ahí totalmente discutible que ojalá ya lo hayan quitado que ya ni siquiera es necesario que te roce sino que entre en área de roce imagínate que Carlos o sea yo aquí sí me rozo a veces ya me imagino al profesor Ernesto Morán diciendo en ese entonces ¿qué puede ser quite? ya la tienes ya me lo imagino no, no, no 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 más pasó cerquita creo que a alguien le han pasado cerquita a los sí, sí sí si puede ser no me deja en el metro no me han robado pero qué rico he viajado pero cómo me han registrado se oiga porque se dejó meter las manos y la robaron es que yo pensé que tenía buenas intención pensé que el cateo de seguridad no muévame no esta vas a tirar el gimnasio quietos es un momento de irnos a corte de comercial primer día primer minuto caratazos qué rico está bien contestando ahora sí muy emocionado lo que hubiera que usted iba a hacer que no se espera a verle que les doy la pantalita y la bala no 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 qué pasó con el registro señor señor es que hice un rolling un rolling 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 como balman y robin tengo unas fotos de balman y robin besándose las voy a poner aquí como para carataz pero también hay niños viendo esta emisión no te importa no no le vas a romper su murciélaguito a muchos en su mente perdón su idea que tienen de los superhéroes ya no se van a poner su capita de robin y sus shorts sí estaba medio gay esa versión de Adam West de los tengo otras fotos las están subiendo ya sabes como subieron así 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 no y si van así estando si van salen así oiga pero por cierto creo que es en ese episodio donde pelean con con Cato y con el avispón verde que hubo un crossover ahí nunca lo vieron no 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 Bruce Lee enfrenta en su papel de Cato enfrenta a Robin no me acuerdo como se llamaba el actor pero ese episodio es de culto donde se enfrentan wow pero como se notan los viejos que los chavos no saben que chingas estas un salam wey Bruce Lee ya saben quién era Bruce Lee Bruce Lee Sam Bruce Lee si saben quién era no 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 precisamente hacer historia es hacer educar y aprender es un poco también la intención de nuevas generaciones y nosotros esa es la intención también de cara nos vamos a comerciales pero antes no me gustó ese caratazo tiene que ser algo vamos en tres una dos tres vamos a espérate 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 esta marca no se la recomiendo no tiene lo suyo tiene lo suyo eh lo conoces si no 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 como ven como ven si hijo no vayan a la arena de este güey la arena lo que maté es nada no también tiene lo suyo tiene sus funciones tiene sus funciones lo único bueno que tiene son los baños cabrón ya acabaste de remodelar ya estamos estrenando ya cambié mis oficinas para allá porque quedaron de lujo todo mundo se puede sentir como rey en esos baños sentarse y reclamar tu trono si si ahora cobro por entre no puedes reclamar tu trono en la arena lópez mateos como ahora son cobrados por cagar si esos son cuatro quería decir que cuatro caídos y si van a ser del uno mira una caída no un baño no aprovecho ya está ya nos fue al infinito no está buscando algo en el piso pero no 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 está buscando algo en el piso donde quedó la cookie de que está ahorita en pugna no a ver que engana la cookie de cookie pero tiene es como marca de galletas o sea pues cookie pues sí la pueden la pueden registrar y se puede tomar con té oriental té coreano pues con la popularidad que tiene actualmente está cuando yo creo que en cualquier tienda de servicio esto se hará sentir no crees pero yo creo que la calidad ya va a estar pues bien declarable porque ya está con todo con lo que estamos viendo ahora las últimas instancias que panamericanos mundial todo esto no creo que sea tal cuando al menos son de las galletas y armas este de 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 yo ya me perdí yo ya me perdí yo ya no para comprar unas cookies unas cookies pero después de a los los pusimos más por madre si hablamos de cookie guau guau quien ganó quema quema mon jajajaja pero mira el traducción y dice quema no deja de hacer sus comerciales pero mientras tanto no se hagan bolas y vayan a ver a mamacita ronda rosy la película la película la película la película este fin de semana si pues si si en los en cual sabes una porción no quiero decir las muchas las muchachas yo la quería ver a 10 barros lanza la venta la película ¿cómo se llama? en tu barro en tu barro a 10 barros en el metro yo bueno ahí la veremos pues esto ha sido cara que hagan la película que hagan chtero PINCA PINCA SIN PRODUCERES ¡Gracias!